¡Hola mujeres! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. ¡Saludos a todas! Espero estén súper bien. Es semana número 3. Muchos me están mandando sus mensajes. Me da muchísimo gusto. Me están mandando sus fotos. Pusieron en el grupo sus avances de estas dos semanas. Así es que vamos con todos. ¡Saludos a todas! ¡Buenos días! Besos, abrazos y apapachones. Hoy estaremos utilizando el palo. Vamos a estar haciendo cardio abdominal. Estaremos utilizando el palo como resistencia y como guía. Así es que vamos por todo. Se les quiere muchísimo. Voy a empezar a calentar. ¡Saludos a todas! Es lunes. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo siente. Vamos por más. Porque de que se puede, se puede. ¡Salud! ¡Se viene! Con todo, con todo. ¡Vamos con el palo al todo! Literalmente. ¡Aquí vamos! Voy poniendo la música. Ahí es. La voy a regresar para calentar. ¡Aquí vamos! ¡Buenos días a todas! ¡Lulu! ¿Cómo estás? ¡Lulu! ¡Muy buenos días! Vamos a calentar suave. Con lo que es el cardio. Recuerden tomarse la foto para ver los cambios. Les puse el jugo verde en el post anterior. Ojalá lo puedan obtener. Magali, ¿cómo estás? ¡Lulu! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sí se puede! ¡Aquí vamos! ¡Suave! ¡Muy para arriba! ¡A calentar suave! ¡Perfecto! ¡Buenos días a todas! ¡Buenos días a todas! ¡Vamos con todo! ¡Ya es lunes! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la compresión! ¡Toda la parte central! ¡Sale! ¡Más largos! ¡Más cortos! ¡Más largos! ¡Más cortos! ¡Se viene! ¡No olvides respirar! ¡No olvides respirar! ¡Que aquí vamos! ¡Se viene! ¡Vamos a alzar más la rodilla! ¡Porque ya puedes! ¡Más compactos! ¡A calentar con todo! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Compactos aquí! ¡Utilízame! ¡Esos brazos! ¡El vientre bajo! ¡Vamos con todo! ¡Ese es el calentamiento! ¡Hoy vamos a tonificar también! ¡Con todo vamos! ¡Con los tenis bien puestos! ¡Porque si puedo yo puedes tú! ¡Sale! ¡Muy bien! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Haciendo la compresión! ¡Al bajar! ¡Espalda! ¡Brazos! ¡Abdomen! ¡Aquí vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Despiértame ese vientre! ¡Con permiso hacia adelante! ¡Al bajar! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Unas más! ¡A sentir ese calor rico desde el comienzo! ¡Compactas! 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 ¡Muy bien! ¡Clarna! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Canada! ¡Compagtas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí en corto! ¡Con bata! ¡Vamos a levantar la rodilla! ¡A calentar todo el cuerpo! muy bien vamos aquí en control perfecto siempre contraído vamos por pierna puesta muy bien inhala exhala y vamos vamos por la pierna puesta alternando aquí compacto muy bien una sola rodilla quédate aquí eleva y baja eleva y baja vamos a masacrar la sección central listas cambio de rodilla aquí compacta no subas muy bien perfecto marcame aquí vamos a ir con todo en esta posición vamos a agarrar el palo vamos a ponerlo aquí vamos a dar rotación suave despertando el vientre con media luna vamos 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 a ir agregando así es que aquí se pone bueno vamos perfecto vamos a subir y bajarlo muy bien alza bien estos tomillos sube y bajarlo y sube y baja y sube y bajo y sube y baja una más una más perfecto vamos a abrir un poco más vamos a elevar el tobillo para la almuerza lo elevas lo ves perfecto vamos toda la parte lateral presiona el palo lo que es a tu peli y da rotación muy bien vamos un poco más rotación completa vamos a ir rápido y otra vez sube y baja sube y baja sube y baja vuelve a subir vuelve a bajar vuelve a bajar sube y baja vuelve a abrir una vez más ya la sabes vamos a ir en rotación presión rotación presión úsame esta cintura que se mientre para dar la vuelta lista con todo tú sabes más más aquí sencilla lista vamos vamos toda la parte central vamos y baja y sube y baja y nada y sale y vamos y baja y sube quédate aquí arriba acabe los tobillos y dame rotación perfecto perfecto ahora baja y sube y baja y sube y baja y nada y marca aquí vamos que tú puedes aquí vamos a subir y bajar y bajar puro vientre y la eleva lo que son los tobillos y nada y espalda lista sube y baja sube y sube y sube y sube toda la parte lateral trabajándola aquí vamos que tú puedes la sola pierna un solo lado sube sube y nada exhala y da la rotación tú puedes vamos que tú puedes vamos cambio de pierna se viene cambio sube 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 y regresa vamos que tú puedes eleva el palo eleva el mes al bar vamos rotación más y nada exhala vamos a alternar de lado a lado sube 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 dame la vuelta aquí va media luna eleva y que coge y nada exhala perfecto vamos marca aquí y nada exhala que vamos con más listas tú puedes puedo yo puedes tú vamos a dar vuelta vuelta media luna vamos empieza suave haciendo la presión en el vientre vamos a hacer el torque vamos a hacerlo más abajo ya está más calientita más flexible vamos que tú puedes y nada exhala y vamos por otro lado vamos a trabajar esa cintura para abajo cambio haz la compresión al bajar aprieta bien las manos y baja cambio vamos 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 lado lado inhala exhala vamos perfecto otro lado este lado izquierdo para ti masacrando esa sección inhala exhala y vamos estira encoge estira encoge siéntela al subir y a bajar lado opuesto vamos siéntela 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 vamos esos hombros también están trabajando su todo vamos más 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 puse puse de lado a lado vamos perfecto perfecto feliz hacia adelante trabajando las cinturas más más las cinturas vamos marca aquí vamos a ponerlo hacia atrás ancla esos tobillos que vamos por más vamos a hacer rotación rotación la que no pueda hacer rotación sin elevar elevamela la que pueda hacer rotación sin elevar los tobillos alto listas se viene aquí viene para ti vamos puse la cintura perfecto más tú puedes nos vamos a quedar en un solo lado listas a un solo lado se viene al lado regresas 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 vamos siéntela vamos final exhala vamos al lado opuesto listas vamos usando estas cinturas y ese vientre vamos más más vamos y de lado a lado al centro al lado al centro al lado aquí vamos márcame aquí vamos a poner los brazos suave a trabajar lo que es el vientre el ombligo bien apretado esta pared dentro de la tome hay que trabajarla sale aquí vamos vamos a dar rotación suave los brazos sale suave lo mejor de ti lo que tú puedas aquí vamos se viene se viene a sudar porque se puede como que no aquí vamos elevame el tobillo rotación completa vamos vamos espalda recta lo ves perfecto eleva y la vuelta vamos inhala exhala vamos aquí puedes tú más perfecto vamos trabaja en esta cintura muchos cambios en dos semanas vamos por la nos vamos a quedar en un solo lado se viene final exhala aquí nos quedamos al lado al centro al centro vamos y nada rotación vamos vamos perfecto vamos por eso supliques vamos eleva el tobillo y dame la rotación cambio de lado vamos centro y vuelta vamos perfecto más vamos que tú puedes inhala exhala y vamos muy bien márcame aquí vamos con martillo con el palo ya no sabes sube vamos sube y encoge sube y encoge sube vamos que tú puedes hacia adelante vamos hacia atrás hacia adelante un poco más hacia atrás se viene hacia adelante hacia atrás tú puedes vamos y una vez más arriba hasta abajo y arriba abajo vamos haz la presión cuando bajes se extiende encoge vamos tú puedes vamos vamos un poco más cambiamos de pierna sube y baja vamos siéntanos a bajar vamos ahí llama vamos vamos a cambiar de lado sube como si lo puedas agravar vamos con todo tu peso y la presión abajo más más vamos cambio de mano y va y va que paro porque casi el piso vamos tú puedes regresaremos a martillo vamos martillo arriba abajo vamos caminamelo y haz la compresión tú puedes hacia adelante y hacia atrás vamos unas más y nada aquí vamos que tú puedes vamos saquea tú puedes vamos de vuelta lista toda la parte lateral trabajame toda la parte central tú puedes y nada y sale vamos 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 quebrame la cintura más tú puedes vamos para un lado un lado un lado un lado vamos siéntate hasta bajar vamos al lado opuesto perfecto interesa el palo cuando llegues a la pierna perfecto let's hit this road let's get this down vamos al lado vamos todo aquí compacto trabajando en el centro subando con los tenis bien puestos vamos por cambios más más vamos más tú puedes a un lado uno más vamos vamos inhala exhala haz la presión tú puedes vamos dos manos no 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 perfecto ten el viso hacia adelante perfecto una asomada muy bien vamos siéntelas muchas repeticiones a masacrar esa sección a ver los cambios vamos que tú puedes los dos vamos endereza y cambio endereza el palo y cambio vamos tú puedes más 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 compactos los ves perfecto codo cerca de tu pecho más encogido más presionado más trabajado perfecto que tu codo pegue a tu cadera vamos a ir a un solo lado aquí compactos ¿listas? aquí compactos perfecto endereza aquí compacto que tu codo que tu codo pegue al lado de tu cadera ¿lo ves? muy bien vamos que tú puedes más vamos vamos claro que se puede por el ojo opuesto inhala y sale y vamos al lado opuesto vamos vamos compactos compactos trabajando a su máximo vamos muy bien vamos tú puedes muy bien vamos para los dos dos si sabes que una amiga necesita este video compártelo etiquétala que ella también avance vamos más muy bien perfecto que mañana no puedas ni mover esta sección márcame aquí vamos que tú puedes vamos a trabajarla a su máximo no pretextos no excusas vamos al centro vamos al centro a seguir trabajando esta sección a quemarla a trozarla a quemarla hasta completa listas vamos a ir al lado ¿lo ves? abre elevame el tobillo elevame el tobillo aquí cerquita vamos con ganas que tú puedes más camina menos si tú puedes la que no se puede quedar la que no se puede quedar estacionaria ¿sabes? la que no se puede quedar estacionaria camina mejor vamos que tú puedes vamos a ir a un lado ya lo sabes quédate aquí, al centro aquí haz la presión la resistencia lo ves eleva el tobillo vamos al lado opuesto jala hazla con presión muy bien vamos sientes esos brazos también yo sé que sí vamos espalda baja trabajando vamos regresa jala y vamos a los dos brazos centro, vuelta centro vamos vamos más rápido, sin parar vamos trabajamelo aquí en control siéntelo a dar la vuelta perfecto más perfecto marcame aquí y nada y sale vamos por más que tú puedes poco impacto quiero que trabajes lo máximo que aprendas a sentir la parte baja la parte media y la parte alta aprende a sentirlas cuando trabajamos la parte baja que el pelvis hace hacia adelante para que hagas un poquito más de comprensión en esta sección sale esto toma agua cuando lo necesitas que vamos por más porque sé que tú puedes vamos con rodillas lo vamos a poner aquí vamos a subir la rodilla a un lado a un lado aquí no me bajes el palo sé que no tiene peso al principio lo sentíamos suave todo como me va pasando el video esta plumita adecuada te empiezas a sentir una pesada vamos eleva esa rodilla trabajamelo aquí lo que más puedas si solo puedes aquí no pasa nada puedes más elévanelo más lo mejor de ti ahí estoy contigo vamos más elévanelo perfecto utiliza el pelvis y el vientre abajo para elevar esa pierna sale cambio de rodillas vamos vamos perfecto úsala sube un poco más vamos por más listas para el cambio de rodillas sube 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 muy bien vamos por la puesta muy bien vamos a trabajar ese vientre abajo tú puedes perfecto cambio de rodillas vamos vamos en control lo más alto lo más alto que tú puedas perfecto una y una ancla el tobillo al bajar eleva mi rodilla pone presión lo ves final exhala y vamos vamos hasta arriba pústame el vientre abajo perfecto vamos más vamos con la misma rodilla al centro al lado al centro al lado al centro al lado al centro al lado la rodilla apuesta al lado al centro al lado al centro al lado el vientre fuerte vamos al lado al frente este es tu base este es tu guía vamos que tú puedes y en semana 3 vamos a cambiar de rodilla vamos perfecto el core es todo para balance vamos que tú puedes trabaja esa pared del centro vamos perfecto vamos que tú puedes un poco más nos vamos a quedar solamente al lado lateral rodilla al lado eleva eleva perfecto vamos que tú puedes para mañana estaremos bajando el palo el día de hoy mientras los sostenemos aquí para balance cambio de rodilla y eleva perfecto la que ya pueda no dejes que caiga la pierna muy bien para las demás no pasa nada que toquen los dedos y la eleva cambio una vez más quédate conmigo vamos a hacer cambios juntas muy bien cambio de rodilla vamos que tú puedes insisto puedes elevar aquí perfecto vamos vamos a ir al centro y al lado te quiero sudando a tu top centro al lado al centro y al lado si has hecho mis videos las últimas dos semanas necesito que tengas el balance ya vamos que tú puedes final exhala vamos por más cambio de rodilla al centro al centro ya sabes vamos 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 esos brazos también lo sienten trabajando la espalda una rodilla lateral lateral vamos 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 más acostúblete aquí porque vamos a ir bajando el palo mañana la otra la otra vamos masacra la sección comparte el video si puedes etiqueta una mira y vamos juntas a bajar de peso a tonificar la misma vez cambio de rodilla y nada exhala y vamos tú puedes yo sé que las piernas se sienten ya pesadas mejor así es mientras trabaja más muy bien marca aquí vamos que tú puedes claro que sí si puedo yo puedes tú traemos los tenis bien puestos lo más difícil que ya te hicimos sale que puede comenzar vamos por semana 3 los cambios son grandes vamos que tú puedes vamos a ir por martillo yo te quiero lo más alto que puedas lo más bajo sale hazla con presión hazmela tú puedes yo confío en ti vamos rodillas más altas muy bien rodillas al pecho hazla con presión al bajar más muy bien mira perfecto vamos inhala exhala y vamos camina veloz arms up vamos que tú puedes hacia atrás hacia adelante hacia atrás vamos más compacto perfecto perfecto vamos más compacto tú puedes más sí por aquí vamos márcamelas bañado el sudor como siempre o ya márcame aquí vamos que tú puedes sale un poco más inhala exhala inhala sabe que vengo por las sentadillas ya lo sabes semana tres porque tú puedes aquí vamos sentadillas vamos vamos voy agregándole ya lo sabes sangre esos tobillos rodillas suaves cadera hacia atrás o cadera hacia abajo espalda recta mirada hacia mí vamos 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 a levantar esos brazos listas porque puedes bajas y subes y subes vamos 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 claro que se puede rodillas bajas brazos rodillas bajas brazos rodillas bajas brazos vamos lo mejor de ti semana tres no pretextos no excusas ya estás aquí con los tenis bien puestos queremos cambios vamos por ellos porque tú puedes la sentadilla y eleva y eleva y eleva perfecto perfecto inhala exhala perfecto rodillas bajas brazos rodillas bajas brazos rodillas brazos inhala exhala y sube inhala exhala se siente el cansancio claro que sí señal que estamos trabajando vamos por más porque tú puedes listas las rodillas sube vamos tira tira más acabar con todo ya lo sabes una sola rodilla y baja y sube y baja y sube inhala exhala quédate conmigo cambio de rodilla vamos perfecto lo más difícil ya se terminó vamos con la sentadilla y eleva movida vamos vamos por más perfecto vamos mirada hacia mí el tronco recto perfecto estira y coge y vamos alternando rodillas porque tú puedes baja rodillas 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 vamos vamos tú puedes baja y sube y baja y sube que cada movimiento fuente ya estás aquí bracetadilla suave suave muy bien vamos vamos a bajar un poco más sale porque tú puedes si puedes aquí no hay más para abajo sentadillas aquí abajo lo mejor que puedas expuérsate voy a poner el palo aquí enfrente vamos a bajar y dale esa ala tú puedes y bajas y subes y bajas y subes y nada exhala tus rodillas no pasan de tus dedos de los pies la mirada es al frente el pecho enfrente no te quiero aquí te quiero recta que baje la cadera lo ves vamos vamos y subes no ves donde extiendas la rodilla subes quédate aquí quédate aquí no te muevas oye combate etiquetame amiga vamos por más inhala exhala y sube y estira y coge y baja quédate aquí algo bien fuerte pierna hacia cero recta y sube y baja y baja suave lo ves la mirada hacia mí lo que baja es la cadera te echo hacia enfrente sube y extiende y baja quédate aquí tú puedes y sube se siente claro que se siente baja mentalmente bien fuerte estamos en los últimos mentalmente bien fuerte sale voy a agregar un poco porque tú puedes baja eleva su brazo y doble buh te quiero fuerte y nada exhala y sube con los brazos en doble buh tú puedes están haciendo pesas quiero que las salgas bien sale fuerte baja suave ¿lo ves? cadera espalda recta quédate aquí venme a mí no me veas hacia abajo venme a mí tú puedes perfecto y subes y nada recuperate no te quiero así no te quiero así no, no señor vamos mujeres queremos músculo queremos resistencia hay que hacerlo bien en doble buh agárrate del palo finalmente sale la rodilla nunca pasa entre los dedos de los pies cadera hacia abajo y nada exhala quédate aquí el trojo está recto vamos techo hacia el frente baja más la cadera y nada exhala quédate conmigo quédate y sube perfecto y nada exhala respérate aquí muy bien no te quiero en las sentadillas o doblada o doblada o con el pecho hacia abajo o la mirada hacia abajo no, no te quiero hacer hacia el frente con lo que es el trompe y la cadera hacia abajo ok la bajas listo mueves vamos por poquito porque ya vamos al calentamiento no salve suave suave baja suave baja ahí se trabajó mucho los músculos más grandes del cuerpo perfecto inhala exhala y recuperate aquí baja inhala exhala inhala vamos hacia el frente hacia arriba inhala exhala inhala exhala una vez más inhala exhala última vez inhala exhala suave vamos a hacer rotación a los lados suave perfecto uno abre otro cierra suave muy bien inhala exhala y recuperate aquí muy bien lo lograste se hizo se pudo se pudo siempre acabamos mejor de lo que empezamos siempre retando al cuerpo cuando más lo necesita cuando mentalmente te dice ya no puedo más es cuando le dices si puedes un poquito más te vamos a terminar más fuerte porque es cuando cuenta sale vamos a estirar suave ahora sí quiero que se apoyen inhalen y exhalen de su palo suave vamos a subir la pierna lo prefieres aquí perfecto suave deja ir en control finalizada no dejes de respirar vuelve a elevar perfecto vamos vamos a poner el palo hacia adelante y vamos a estirar caderas hacia atrás lo vas a poner el palo recto vas a aprender a sacar la cadera vamos mujeres a estirar toda esta sección a decirle a nuestro tronco nuestra espina de rostal hay que ser flexibles trabaja conmigo estírate para mantenerlos sanos de manera suave hacia atrás y baja un poco más lo ves perfecto inhala exhala y sigue sudando perfecto sube de manera suave inhala exhala y vamos otra vez hacia abajo saca cadera perfecto baja para que quedes como una mesa inhala exhala volve a subir suave muy bien pon el palo a un lado y vamos a estirar esos brazos nos ves al frente únelos y estíralos suave deja ir inhala exhala vuelve a unir no dejen de inhalar y exhalar respira se viene suave deja ir no hacia el frente porque trabajamos también los los hombros de manera suave suave perfecto inhala exhala muy bien vamos a bajar ya lo sabes como estrella aquí hasta abajo de manera suave hasta donde puedas y solamente puedes aquí a las rodillas puedes hacerlo la que ya pueda más abajo la más abajo la que pueda más vamos a más muebles más muebles más dobla rodillas redondea y suba perfecto vamos a pose de corredor ya lo sabes en triángulo media vuelta y bajas angla el tobillo mi rodilla nunca pasa mis dedos de los pies deja caer la cadera para que la espalda baja también tenga un relevo bajas y cruzas y dale vuelta recta arriba con la mirada hacia arriba muy bien dame la vuelta y haz cambio de pierna igual baja angla su mano rotación de cadera y cintura y de dedo finalizada una vez más puedes abrir redondea y sube y se hizo se logró oh yeah se logró se hizo se hizo mujeres claro que sí si se puede por supuesto que sí vamos a atacar estas secciones que es donde queremos ver el cambio vamos a atacar la parte central la parte baja esa bolsa se necesita ir para eso hay que esforzarla para eso hay que hacer elevaciones de pierna para eso hay que tomar el jugo verde y hay que hacer los videos porque juntas sí se puede los veo las saludo les mando besos a papachones un corazón sote se les quiere muchísimo saludos a todas ok y y